Encontré un genio de la ingeniería espacial Ellos, conozca sobre ellos en el reporte del planeta ¡Jábil, cuéntame más sobre esta pucurota! ¡No sabes que ustedes están construyendo! Bueno, esta pieza sirve para dar impulso a tónico y crear una fuerza de liberación del reactor interno Con sentidad de que no están construyendo el arma que está en el gráfico Esta invención parece algo de una calidad superior En fin, es una... bueno, ya sabes, es muy poderosa Para construirla es necesario utilizar la forma de Backenstein ¡Ah! Tenemos un especialista de asuntos aquí, miren Tenemos mucho que conversar Ah, sí, pero espera un poco porque ahora viene la mejor parte Y es cuando llega la hora de colocar el capacitor sintético híbrido Confeccionado por el Instituto de Tecnología de los Esponjosos de las Galaxias ¡Ah! ¡Esponjosos! ¡Ah! ¡Tú un fantástico pudo para despistar a las autoridades! ¡Encanté! ¡El culo del color azul! ¡Muy bien, amiguito! ¡Ah! ¡Ustedes son realmente maestros de los...